Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo. El presidente de la república ha llegado para supervisar el inicio de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Corire, en el distrito de Uraca, en la provincia de Castilla, en la región Arequipa. Una importante obra que demandará una inversión de más de 15 millones de soles, plazo de ejecución 450 días. Palabras del jefe de estado. A todos ustedes, gracias por esas cálidas y significativas palabras de parte de la alcaldesa distrital. Primero que nada, la felicitación, porque el día de hoy ustedes están de aniversario. El 105 aniversario del distrito de Uraca, en Corire. Mis felicitaciones. Y la mejor forma de festejar un aniversario es con obras. Y por eso es que vengo yo aquí al inicio de la obra de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Uraca, Corire. Obra que me comprometí. Me invitaron en una reunión que tuvieron las alcaldesas de todo el Perú. Se reunieron en la ciudad de Pucalpa, exactamente en el distrito de Yarinamayo, Yarinacocha. Y estuvimos con más de 80 alcaldesas que representan a la mujer peruana, que representan a la dedicación, al trabajo, a la perseverancia que caracteriza a la mujer peruana. Y me pidieron una serie de obras, y entre ellas la alcaldesa de Corire me pidió que era fundamental esta obra de saneamiento para su distrito. Le dije, termine con el expediente técnico e inmediatamente nosotros hacemos el financiamiento. Ella cumple, nosotros cumplimos y finalmente es el pueblo el que se beneficia. Estamos precisamente hoy en una fecha tan emblemática como es el aniversario del distrito de Uraca, en un día de trabajo, porque ahora tenemos que poner todo el esfuerzo. Estamos saliendo de una pandemia que nos ha afectado a todos, pero no solamente en la salud, también nos ha afectado en la economía, nos ha afectado en el aspecto social, laboral. Y entonces este tipo de obras no solamente van a beneficiar a la población, porque van a tener un sistema de saneamiento adecuado, que mejora su salud, sino también va a generar los puestos de trabajo que se requieren en estos momentos. Por eso yo he estado en todo este eje, hablaba de la carretera. Y efectivamente, yo he estado ahora en la mañana en Cotahuasi, de Cotahuasi estoy viniendo para aquí, para Plao y luego a Corire. Y hemos visto lo fundamental de la continuidad de esta carretera, este vial. Vamos a darle continuidad para que usted no se preocupe, alcaldesa, ni su pueblo, que cuando se termine la obra de saneamiento, inmediatamente se procederá con el asfaltado de toda la carretera que corresponde. Y hace un momento estábamos con el alcalde provincial, y veíamos la necesidad de que estos son dos ejes viales, que son los corredores que tienen que continuar, porque tienen un plazo de vigencia que concluye en este año. Entonces ya, como venimos con el ministro de Vivienda, para que certifique el inicio de esta importante obra. Pero también nos acompaña el ministro de Transportes y Comunicaciones, ya le hemos dado la indicación para que tenga continuidad el trabajo de estos dos corredores, para que la población no se quede sin este servicio que les ha hecho tanto bien. Estamos transfiriendo, o ya hemos transferido al alcalde provincial, para que haga mantenimiento de los caminos vecinales. Entonces, en la provincia, se han determinado una serie de tramos que van a ser intervenidos. Hemos estado iniciando uno, pero son tramos de caminos que nunca han sido atendidos. Caminos que toda la vida han sido abandonados, porque estaban a cargo de los municipios, y los municipios no tienen el presupuesto para atender estos caminos. Nosotros hemos asumido esta responsabilidad como gobierno nacional, y a través del Ministerio de Transportes hemos hecho la transferencia a los municipios provinciales. Ya estamos trabajando, estamos iniciando, y van a ver cómo van a cambiar todos esos caminos vecinales. Y si integramos la provincia con el distrito, con el pueblo más alejado, con el anexo, vamos a tener desarrollo, que es lo que queremos. Y luego, por último, un pueblo y un valle tan próspero como es el Valle de Majes, que vive la agricultura, y que tiene un tremendo potencial turístico, debe tener la protección adecuada, y como usted dice, hay que proteger con el enrocado correspondiente de protección al cauce de río. En consecuencia, vamos a coordinar con el Ministerio de Agricultura para que pueda atender también esta demanda, que es una necesidad para proteger todo el área agrícola, que es el principal soporte económico de toda la provincia de Castilla. Una vez más, cojo sus palabras, donde usted pide el trabajo conjunto de autoridades con la población. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para combatir la pandemia, pero los resultados solamente se van a concretar hasta derrotarla definitivamente si encontramos con el comportamiento responsable de toda la población. Y usted lo ha dicho, es un esfuerzo común de autoridades y población, que debemos estar siempre juntos, debemos estar siempre juntos en las obras importantes, pero también para atacar los problemas fundamentales, estructurales que hemos tenido. Estamos viviendo una crisis sanitaria como nunca la ha sufrido el Perú, producto de esta pandemia que ataca a todo el mundo. La estamos derrotando, pero falta el tramo final que quizás sea el más difícil, porque tenemos que seguir trabajando y perseverar en el esfuerzo. Para ello, cuidémonos. No dejemos de usar mascarilla, como veo, todos están usando. El higiene, y como bien lo ha dicho, siendo el aniversario responsablemente, el festejo se ha postergado para otro tiempo. Y ahora vamos a festejar, ya no con una fiesta necesariamente, sino con una gran obra en beneficio de la población para mejorar el nivel de vida de todos ustedes. Así que, un gusto estar aquí en su aniversario, y muchas gracias por este cálido recibimiento. Gracias. Las palabras del presidente de la república, entonces, que a partir de hoy, entonces, se inicia la ejecución de esta obra tan importante para la colocación de la primera piedra. El proceso del sistema de agua potable y alcantarillado de Corire, aquí en el distrito de Uraca, en la provincia de Castilla, en la región, Arequipa. Mantenemos las ubicaciones todas y todos. El monto total contratado es de 15 millones 3333 nuevos soles. Y el encargado de la ejecución es el consorcio Universo. Durante 450 días calendario, se va a ejecutar esta obra. El presidente de la república va a participar a continuación de la primera piedra de la obra, de la primera piedra. También hemos escuchado al jefe de Estado destacar el trabajo que se viene desarrollando con los corredores peatonales vecinales a través del programa Arranca Perú, que genera puestos de empleo temporales a cientos de familias. Va a participar el jefe de Estado, junto al ministro de Vivienda, al ministro de Transportes, de la colocación de una mezcla de concreto como acto simbólico ya del inicio de estas obras de mejoramiento en el sistema de agua potable y alcantarillado. Parte de lo que viene ocurriendo a esta hora desde la región Arequipa, en la visita de trabajo que desarrolla el presidente de la república desde tempranas horas ha estado en Cotahuasi, el jefe de Estado ha estado en Aplau, y ahora el mandatario en la provincia de Castilla. Continuamos con la programación habitual de Té Perú. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su segmento de Lenguas Originarias. En esta ocasión especial queremos desearle un feliz día.